Hola bellas, espero que estén muy muy bien Yo soy Cathy y hoy les quiero mostrar Cómo tinturé mi cabello de verde Bueno, para los que me conocen saben que a mí me gusta Cambiarme el cabello de color, lo he tenido Azul, lo he tenido rojo Rosado, verde, morado Y bueno, en esta ocasión quise mostrarles A ustedes cómo me lo tinturé de verde Y así lo hago con todos los tintes fantasías Que uso, usualmente uso Manic Panic, esta vez voy a utilizar esto De la marca Crazy Color y es en color Verde esmeralda En estos momentos mi cabello aún tiene rastros De azul, así que vamos a ver cómo nos queda Este color. Estos tintes fantasías Pueden utilizarse directamente desde su Envase, aunque yo la mayoría de las veces Lo que hago es que lo coloco en este tipo de Tacitas que venden para tintes, una tacita Plástica, incluso puede ser una tacita plástica Cualquiera. Lo primero que hago es lavarme El cabello, chicas, y me lo seco Con una toalla, que quede mojado pero no Que quede goteando. De esta manera Este tipo de tintes fantasías Va a pegarse mucho mejor al Cabello. Hay personas que lo hacen con el cabello Seco, yo prefiero hacerlo con el cabello lavado De esta manera mi cabello tal vez no estaría Grasoso por partes y la aplicación sería Mucho más pareja que si lo tuviera sucio Lo que hago es muy sencillo, simplemente tomo Mechón por mechón y asegurarme de Aplicar una cantidad necesaria Para cubrir totalmente El área que quiero tinturar También masajé un poquito así Con la yema de los dedos para asegurarme De que el tinte está Penetrando en todos los cabellitos y no Vayan a quedar unos parches de un color y otros Parches de otro. Estoy utilizando esta capa De peluquería que utilizo casi siempre Aunque a veces cuando estoy de afán y no la encuentro Lo que hago es colocarme una bolsa En la parte De los hombros, una bolsa grande Ya sea de basura o ya sea una bolsa De esas de la lavandería, lo que encuentre Me lo coloco ahí. Es importante Que utilicemos guantes porque Este tipo de tinte se adhiere muy fácil A la piel Y no queremos andar con unas manos de colores Por algunos días. Chicas, esta es la manera Que yo aplico todos mis tintes de fantasía Ya sea Money Panic, ya sea Crazy Color, lo que sea que me esté Aplicando lo hago de esta manera Lo hago suavemente, me demoro Me tomo mi tiempo y me aseguro que todos Los cabellitos decolorados estén bien Bien untaditos del tinte, así que Espero un poquito más del tiempo que diga el tinte Como estos son tintes vegetales, esto no me va a dañar El cabello. Entonces lo que hago es que si dice que Demora media hora el cabello Trato de demorarme 40 minutitos Y así. Esto es opinión personal Porque mi cabello es bastante grueso Y me gusta que el color quede intenso también Si tuvieras el cabello bastante claro Bastante rubio, lo que podrías hacer También para aplicarte estos tintes Y hacerlos como tono pastel Es mezclar el tinte con acondicionador Para el cabello Y aplicarlo así De esta manera se le baja el tono Al color del tinte Y tu cabello quedaría como tono pastel Como pueden darse cuenta que ya he terminado de aplicarme todo el tinte en el cabello Lo que voy a hacer es recogerlo en una moñita En un chonguito Pero lo voy a apretar lo suficiente para recogerlo Sin apretarlo mucho y sacar el producto de donde está Lo voy a medio recoger Me coloco un clip en la cabeza Y espero el tiempo que les comenté El tiempo que me diga el tinte Y un poquito más Quiero mostrarles a ustedes como me quedó el cabello Que ya ustedes deben haber visto el video donde me lo tinturo de verde No es el verde que yo estaba esperando Dice que es verde esmeralda Pero como mi cabello tenía rastros de azul todavía Quedó como un verde azulado No es un aguamarina Y tampoco es un verde oscuro No sé, es un color bien raro Pero bueno, este es el color que se me ve Ya se me ha salido casi todo Miren, me ha crecido bastante el pelo Y solamente tengo estas mechitas Por ejemplo, de aquí para acá es lo que está pintado Lo demás ya me lo he cortado Porque me he cortado el pelo varias veces Me preguntan cómo es mi cabello natural Mi cabello natural es así Son estos crespos que se me hacen Estos son mis crespos naturales Sino que yo decido mejor planchármelo Para durar más días sin lavármelo Y así mi cabello no se reseca tanto Porque es un cabello reseco Pero bueno, este es mi cabello natural Aquí en las puntas no se encrespa tanto Pues por la decoloración y el tinte Pero generalmente es así Así está sin aplicarme ningún mousse Ni nada Simplemente me apliqué un poquito de Acondicionador del que se deja en el cabello Y se quedan aquí los crespos O sea que ya recuperé mis crespos prácticamente Simplemente esta es la parte que no Que no está pues crespos Por los tratamientos químicos Espero que les haya gustado mucho Les mandamos mil besitos Cuídense mucho Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!